Nintendo nos sorprendió en plena cuarentena al anunciar Paper Mario The Origami King. Por supuesto, ya lo jugamos y te contamos nuestras impresiones. ¡Comenzamos! La historia comienza cuando el rey Oli invade el mundo de Paper Mario y convierte a todos nuestros personajes favoritos del Mushroom Kingdom en figuras de origami. Cuando Mario y Luigi se dirigen a la plaza principal del reino para disfrutar de un festival, se dan cuenta que algo no está bien porque no hay nadie. Tras investigar, Mario se encuentra a una Peach de origami que se comporta muy raro. Y entonces, un grupo de Wombas de origami lo capturan y lo llevan a un calabozo donde conoce a Olivia, una criatura también de origami que es hermana del rey Oli y que se convertirá en su cómplice y aliada, dándole consejos con un sentido del humor muy simpático. Cuando logran escapar, ella le platica a Mario que su hermano quiere apoderarse del reino con las fuerzas de Bowser, quien también fue doblado como papel y no será nuestro enemigo en esta ocasión. Además, el rey Oli, dentro de su locura, envolvió con unas tiras de papel de diferentes colores el castillo y lo secuestró, por lo que la misión es rescatar a todo el reino y liberar el castillo una tira de papel a la vez. Algo curioso es que esta vez los clásicos enemigos de Mario agradecen su presencia, ya que eres el héroe que los va salvando de sus prisiones de origami. Casi desde el principio, Mario tiene una bolsita con confeti que le sirve para rellenar huecos en las estructuras de papel, ganar algunas moneditas y obtener algunas otras recompensas. Eso sí, el confeti no es infinito, pero la bolsa se puede rellenar, por ejemplo, aplastando flores o sacudiendo a martillazos a los árboles para que caiga o también derrotando a algunos enemigos. El modo de pelea nunca lo habíamos visto en otro Mario. Aquí no tendremos que usar estampas y pintar, sino que tenemos algo parecido a un JRPG basado en turnos, pero con una mecánica de puzzle que te pondrá a pensar cada vez más. No voy a mentir. Esta forma de combate puede resultar desesperante al principio. Sin embargo, cuando te das el tiempo de entender la mecánica, la experiencia se vuelve muy divertida. En el combate, Mario aparece en el centro de un tablero circular con casillas y tienes que acomodar a los enemigos dentro de un número limitado de movimientos y con el tiempo encima para poder eliminarlos en el menor número de ataques posibles utilizando diferentes herramientas mismas que hay que comprarle a uno de los Toads rescatados y que te ayudarán a enfrentarte a diferentes tipos de enemigos. Por ejemplo, si te enfrentas a una tortuga roja con picos o a un cangrejo, las botas normales no te van a funcionar. Vas a tener que usar las botas metálicas porque van a ser tu mejor opción. El modo de batalla cambia un poco cuando nos enfrentamos a los Belementals, que son una especie de jefes relacionados con los elementos de la naturaleza. En esta dinámica, Mario aparece en la orilla del círculo y tendremos que pensar por dónde nos conviene pasar para obtener ventajas y ataques que nos ayuden a sobrevivir y vencer al enemigo que está en el centro. Algo importante es que si en algún momento te cansas de combatir con todos los enemigos que se te atraviesan, puedes tratar de huir del combate, aunque el juego no siempre te dejará. En los niveles también hay algunos cambios interesantes, ya que ahora todos los mundos están relacionados entre sí y las tuberías de colores nos ayudan a viajar rápidamente entre ellos. Cada mundo tiene sus propias características, tanto a nivel gráfico como sonoro y de enemigos. Esto crea un atractivo visual muy disfrutable. Además, la textura de los materiales con los que está creada o construida cada parte del videojuego es hermosa y te ayuda a entender si Mario necesita interactuar con el ambiente dándote pistas visuales que no siempre son evidentes. La cámara está fija siempre, pero en vez de resultar incómoda nos ayuda a ver lo que Nintendo quiere que veamos para ayudarnos en el juego, ya que hay muchos secretos por descubrir. En conclusión, Paper Mario The Origami King te enamorará a primera vista con sus hermosas manualidades en el arte gráfico y con una banda sonora espectacular. Durante todo el juego no encontramos ningún bug o glitch, cosa que es muy buena, aunque quizás un punto en contra es que al entrar y salir de un combate o a un espacio, el tiempo de carga de introducción puede ser un poco lento, pero ya que te acostumbras al ritmo del juego entras en la dinámica. El modo de batalla, aunque pudiera resultar extraño al principio, está tan bien hecho que acabamos entendiéndolo y creando estrategias para derrotar a los enemigos más complicados. Es sin duda un gran viaje que resulta una experiencia relajante y al mismo tiempo estimula el pensamiento lógico.